... Carlos Conde es un concepto que siempre tuve muy claro. Es un modelo de negocio dirigido a cualquier persona, tanto a inversores como a quien quiera generar su propio autoempleo. Este año, entre aperturas propias y de franquicia, espero cerrarlo con 20 centros en toda España y poder empezar a operar internacionalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!